verdades bíblicas reales y eternas una clase que inició hace una semana que probablemente voy a editar para que esté en una misma sola en un mismo video con la intención de que podamos tenerlo todo todo unido se desprende de deuteronomio capítulo 4 donde hemos ido avanzando se acuerdan de eso y se desprende porque le dice al señor al pueblo acuérdense de este versículo que veíamos en deuteronomio el señor le dice al pueblo yo lo saqué de delante de mi presencia pero entendimos que no dijo eso el señor que fue lo que dijo el señor yo lo saqué de delante de mí quien lo dijo para allá rostro yo lo saqué delante de mi rostro o sea mi rostro iba viendo lo que ustedes estaban haciendo si eso es una cosa preciosa porque tendríamos el orden imagínense que este este miércoles pasado estaba yo en la ciudad de méxico y un amigo me dice oye yo tengo una reunión con algunas personas me gustaría que si pudieras este pues participar y contarnos alguna cosa que el señor te esté hablando en estos últimos días y yo para pronto pues de que me está hablando del señor justamente de sanar la visión que tenemos de él si estaban damas de edad avanzada y dijo una de ellas en el zoom estaban en un zoom dijo no sabía perdón no sabía que el orden lo tenía incorrecto imagínate yo creo que tenía unos 70 años no sabía que el orden lo tenía incorrecto pero me da mucha más paz saber y reconocer que yo voy adelante de él porque él cuida la parte que no puedo ver se dan cuenta de eso entonces le decía yo justamente lo que decía anita la semana pasada si una de las hermanas mencionó que como no tener confianza en avanzar en el camino del señor cuando él es el camino se acuerdan que decía anita la semana pasada que yeshua dijo de sí yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida entonces como no avanzar en este camino si él es el camino ah bueno lo que sucede es que si tú tienes otro camino ahí sí la verdad yo te diría agárrate un no sé este tu cómo se llama tu amuleto llévalo por delante de ti no sé pero en la palabra del señor quien va adelante quién es nosotros porque él ya preparó las obras de antemano para qué para que anduviésemos en ellas amén o no amén entonces cuando entiendes tú y yo esto vas a decir ok ok qué se refiere esto que el señor quiere que yo avance cuál es mi responsabilidad si él se va a encargar de estas áreas de mi vida en las que yo no tengo injerencia cuál es mi responsabilidad qué me queda a mí sí esto se lo quiero dedicar mucho a los más pequeños a los más chicos de la sala y para todo el que me está bien por supuesto también pero qué me queda a mí si es que él se va a encargar de la parte que no puedo ver tú y yo estamos acostumbrados a que lo que no conoces le tenemos temor la que sí lo que no sabes tienes que asegurarlo o tienes que garantizarlo sí si no sabes por ejemplo si trabajas por comisiones pues tienes que fregarle 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 pues para que alcance a tener la comisión por qué porque lo que no conocemos nos queremos esforzar para hacerlo pero qué está diciendo el señor por respecto a lo que no conocía Abraham y lo que no conocía el pueblo le está diciendo el señor yo me encargo por qué porque esa parte yo la puedo proveer en mi acuerdo contigo Abraham y pueblo de Israel yo me voy a encargar por completo de todo aquello que sólo yo puedo ver ejemplos de eso que vimos la semana pasada que son casos en los que el pueblo no tenía injerencia y el señor sí se acuerdan bueno la salvación es una de ellas nadie puede verla sólo depende del señor así que no es nuestra responsabilidad otra más el futuro tampoco lo podemos ver de acuerdo justamente e interesantemente el futuro para la convicción judía para dónde está el futuro para atrás tú y yo tenemos en relación que el futuro es como para enfrente porque avanzas hacia allá pero el judío dice el futuro no lo conozco no lo puedo ver para mí es como si lo tuviera detrás qué precioso eso no y el pasado perdón para el judío como lo tiene como para adelante entonces tú dices tú por qué para adelante porque el pasado yo lo conozco si lo puedo recordar si lo puedo ver eso es exactamente igual que lo que dice el señor el pasado tú lo puedes ver pero el futuro que dice el señor me pertenece y yo tengo cuidado de ti en el futuro aunque tú no lo puedas ver amén o no amén se dan cuenta de eso qué otra cosa dijimos que no dependía de del pueblo dependía del señor el creador bueno vimos que él es el creador exactamente pero antes de ese que me gustaba mucho que si lo mencioné en nuestros bullets es que él de él dependía la provisión la provisión y el sustento no dependía de la nación y aprendíamos la semana pasada en estos 10 inalterables que justo es como el tópico que estábamos viendo que ahí fue ahí nada más fue ahí donde nos quedamos me dio mucha gracia de verdad mucha mucha gracia porque yo me esperé así me desvelé y avancé con toda la fuerza y solo avanzamos a ver como el 5% de lo que había preparado pero estuve en paz porque hoy descansé me puse a ensayar espero que se haya percibido que yo ensayo pero me estoy esforzando por la afinación por pisar bien las cuerdas por pisarlo con fuerza porque se escuche bien por un montón de cosas pero sin justificación y sin drama hoy me puse a ensayar porque ya había avanzado la semana pasada oigan entonces nos damos cuenta que del señor depende de la provisión a pesar de que tú y yo pensemos o creamos que la provisión dependiera de los del pueblo pues no dependía del señor y es fácil entenderlo porque tenían hambre y que caía maná tenían sed y que pasaba salía agua de una roca tenían calor y que pasaba tenían frío querían carne la ropa ya se dan cuenta ya se dan cuenta ya se dan cuenta de esto ahora les hago una pregunta cuantos conocen que ese versículo que dice que el señor menciona que él es el mismo ayer hoy y por los siglos cuantos conocen ese versículo levantan la mano entonces si es ese mismo dios que surtía maná surtía codornices surtía el agua surtía la sombra surtía toda la provisión y si es el mismo ayer hoy y por los siglos no será el mismo en el que el día de hoy podría entregarnos igual el sustento si o no y por qué no lo podemos ver igual por qué nos dificultamos con decir no necesito trabajar les digo una frase una palabra con la que van a entenderlo muy bien por el sistema todos estamos enfocados y amoldados al sistema ¿cómo se llama el sistema en el que vivimos a los abel? capitalismo y consumismo exacto ¿se fijan? entonces si juntas esas dos cosas ¿qué vas a pensar? tengo que trabajar necesito tener ¿sí? pero les hago una pregunta ¿quién de ustedes dijo es que voy a meterme en un tema que que el señor me acaba de revelar hace un poquito ¿quién de ustedes dijo necesito tener una casa propia? ¿verdad que sí? todos dijimos ¿dónde voy a vivir? ¿cierto? bueno imagínate que el pueblo dijera eso ¿lo dijo el pueblo? aunque no lo crean se lo preguntó al pueblo y no era necesario que se lo preguntaran ¿por qué? es que esto es bien bonito en serio ¿qué dice de Deuteronomio 6? ciudades grandes y prósperas te voy a dar que tú no edificaste casas llenas de toda clase que tú no llenaste te voy a dar cisternas que ya están excavadas que tú no excavaste vas a vivir de viñedos y de olivares vas a producir aceite de oliva y vino que tú no plantaste entonces ¿qué podría decir el pueblo de Israel? señor ¿por dónde vamos a vivir? déjame tengo tengo que trabajar para saber dónde voy a vivir es más otra tengo que conquistar tengo que conquistar dónde voy a vivir ¿cuál era el trabajo del pueblo entonces? ¿cuál era el objetivo del pueblo? obedecer pero les digo una cosa en ese entonces no había ni capitalismo ni tampoco había consumismo como lo conocemos en la actualidad había un apóstol que incluso dice que en sus últimos días fueron a una casa rentada y vaya que era un apóstol que en la actualidad los apóstoles hoy hasta andan con guardaespaldas ¿no? ¿quién es este apóstol que vivió dos años en una casa alquilada? ¿y le pasó algo? no le pasó nada ¿se hizo algo Pablo? nada pero cumplió con su objetivo y alguien puede decir imagínate cumplió con su objetivo de predicar y de ser instrumento escogido según Hechos 9-15 para llevar su nombre en presencia de Getines y de los reyes ambos hijos de Israel imagínate hizo todo lo que el señor le dijo y el señor ni una casa le dio pero te digo una cosa la vida de Pablo no circulaba con base en tener una casa ustedes me escuchan bien ¿cierto? yo no me escucho tan bien porque tengo las bocinas hacia allá pero si ustedes me dicen que me escuchan bien es suficiente pero ¿qué fue lo que ganó Pablo? me pueden decir ¿qué si se le instaló a Pablo por haber hecho la voluntad del señor? a pesar de nunca haber tenido una casa o no haber terminado su vida en una casa ¿qué ganó Pablo? ganó los Gentiles pero al final de cuentas no fue lo que él ganó o sea no se los quedaba a él los ayudaba y los servía pero ¿qué fue lo que ganó en su mente y en su corazón? ¿qué ganó él? ¿qué obtuvo él? paz ¿qué más? empieza con E cerquita de la palabra que yo buscaba es esperanza de la eternidad esperanza de resurrección ¿entonces qué significa eso? que a Pablo ni le iba ni le venía donde fuera a terminar su vida es más ni le importaba cómo terminara su vida ¿por qué? porque tenía algo mucho más valioso ¿y qué es esto? paz esperanza y un señor al cual él servía yo esa es una pregunta de verdad ¿puedes tener una casa y aún así no tener paz? ¿puedes no tener casa y tener paz? esto fue mi más grande dilema de la vida porque yo crecí creyendo que por tener yo iba a estar en paz y desde muy chico juntaba dinero y compraba los aparatos más caros y buscaba la forma y el método de poder pagarlos y luego después me robaron mi iPod y compré otro iPod de los iPod Touch esos que me encantaban hasta que el señor me sanó sí y me sigue sanando porque entendí que el objetivo no está en nada de lo que hay en esto alguien me decía hace muy poquito oye Ezequiel pero ¿cómo le vas a hacer? porque tú que te dedicas ahora en el ministerio ¿por qué no mejor te vienes a Estados Unidos y vamos a buscar la estrategia para que te den tu green card y vamos a hablar con tal persona para que le decía ah muy bien si pasa eso qué bueno pero si no pasa eso le dije no te preocupes mi reino no está en este mundo así se le contesté y no por sentirme como el Mesías de hablarle como el Mesías hablaba mi reino no es de este mundo pero ¿sabes qué? entendí ¿sabes cómo le confesé y le dije esto a esa persona? pues no importa qué pasa en esta tierra dice la palabra que el cielo y la tierra van a pasar y todo lo que en ellos hay pero su palabra no va a pasar entonces ¿sabes una cosa? prefiero perder todo lo que este mundo puede ofrecer ni me interesa para ganar y para tener y conservar paz convicción restauración y esperanza y sobre eso fidelidad alguien de ustedes qué gracioso que cuando vean la grabación de esto se van a reír conmigo porque déjenme esto los desactivo déjenme les cuento el contexto de que me estoy viendo la computadora tiene ahora una wow tiene una un efecto que lo que yo haga con mis manos lo lee y hace algo por ejemplo si yo lo hago así sale como un icono de like hace un lindito de mí si yo hago un corazón sale un corazoncito de arriba y no sé pero no hice ninguna seña y salieron fuegos artificiales cuando estaba diciendo eso van a ver lo van a ver en el video cuando lo suba a youtube se van a reír conmigo de esto que estoy contándoles se los prometo pero bueno disculpen la distracción déjense la quito por la distracción pero si salieron fuegos artificiales porque es otra como otra señal pero bueno claro amén eso es lo que estamos haciendo en este ministerio es prepararnos para los que sigue tener paz de verdad tener convicción ser funcionales saber cómo decidir en la actualidad con base en esto en la cotidianeidad si ser sal ser sazonar de verdad sazonar la vida de tu vecino les contaba la semana no la semana no ustedes no les conté pero el domingo estaba escuchando un sermón y decía el pastor yo me puedo enterar que ustedes están aquí adorando y estoy de convencido que ustedes están adorando los veo adorando sí tu nombre le damos tu nombre exaltado el nombre de Cristo y todos felices ¿no? y lleva en su gloria y todos felices ¿no? pero este pastor decía ahora ocúpate de que tu vecino también pueda ser sazonado con esa adoración que viviste en tu vida que tu convicción sea un sazonador para tu vecino y luego con lo que venía escuchando desde el concierto de Shiloh de Zolu Israel que decía Shiloh necesitamos ser intencionales sean valientes para ser intencionales aprendan a hablar el lenguaje de su vecino está bien cañón ¿verdad que sí? porque es el vecino que barre la calle y te avienta la basura ¿sí? es el vecino que pone la música en la noche cuando tú te quieres dormir o pone la música en pleno Shabbat y tú estás en tu Shabbat queriendo participar no sé a ellos a ellos entérales que tú eres sal que tú eres luz y sé intencional así apúntale en tu libreta necesito ser intencional y si puedes que te quepa más agrégale porque la fe sin obras está muerta ser luz y ser sal ¿se los digo otra vez? necesito ser intencional porque la fe sin obras está muerta ser luz y sal pero si me rechaza no te preocupes esa no es tu labor pero si me acepta tampoco bueno no si ocúpate después voy a buscar y seguirle sirviendo ¿verdad? pero lo que esa persona haga no es tu trabajo ni tampoco es pues a lo mejor tu tarea que reaccione bien que él va a hacer que él te escuche no te preocupes por eso tu trabajo ¿qué es? ser luz y ser sal ¿cómo podemos ser luz y ser sal? pues a lo mejor le llevas un taco a lo mejor hiciste una carguita asada pues a lo mejor un tibón se lo mandas al vecino bueno lo que hayas preparado flecha aguja cargada flecha ¿está bien? no flecha no está bien ¿cuál es la que hume un montón? costilla la costilla la costilla cargada esa no le regales bueno no si le regales regálenle bien porque ¿ya se entiende lo que estamos diciendo? tarea para todos ¿eh? otra forma en la que puedes puedes ser sal y ser luz oigan apunten esto ¿eh? la segunda es preguntarle si tiene alguna petición por la que quisiera que tú intercedieras oiga vecino fíjese que casi no le hablo pero le quiero preguntar ¿hay alguna petición que usted quisiera que yo orara por usted? usted sabe que yo tengo temor de Dios si quiere dígale soy cristiano si quiere dígale yo soy seguidora de Jesús si le dice soy seguidor de Yeshua pues como que no le va a entender porque debe decir no santo Dios vaya así o no sé no sé pero hable su idioma ya hablamos de los lenguajes del amor ¿se acuerdan? hablar los lenguajes del amor ¿sí? ¿de qué otra forma puede ser sal y ser luz? si es que es un vecino que tiene mucha necesidad llevar una ofrenda también puede serlo tu tercer diezmo perdón tu segundo diezmo ahí lo puedes entregar también porque pienso que sí ¿sí? y entonces la palabra se vuelve carne la palabra se vuelve verdad se vuelve real y ya no es solo ya no solo somos estudiantes de salón ahora también somos estudiantes que son asadores son los que oyen la voz del Mesías si los siguen somos imitadores de él ¿sí? copiemos lo que decía lo que decía Yeshua ¿sí? las mujeres están reuniendo con las damas entre ellas para estar estudiando qué bendición a un eso es ser sal ser luz ¿sale? ¿qué pasó? pues necesitas organizarlo teniendo presente esto empezamos a conocer esas verdades espirituales bíblicas reales eternas que son las que podemos descansar ¿por qué? porque hay partes en las que somos responsables y otras partes en las que el Señor se va a encargar estas verdades espirituales las sí vamos a dividir en cinco tópicos y el primero son los desinalterables divinos para nosotros verdades en las que podemos descansar y atención no tenemos injerencia ¿qué dijimos que significa injerencia? Aram ya habíamos dicho te expliqué la semana pasada ¿te acuerdas? los demás ¿qué dijimos que significa la palabra injerencia? que no tienes acceso a cambiarlo ¿sí? así tal cual dependes de la persona que lo creo ¿ok? el primer concepto que vimos inalterable es el siguiente primera por primera razón es que él es el creador y la elección es suya y vimos siete versículos que nos ayudaban a resolver justamente lo que está en la pantalla ¿sí? esto ya lo vimos la semana pasada ya también lo grabamos ¿sale? le digo que esto que estoy grabando en este momento lo vamos a pegar a la clase pasada ¿de acuerdo? entonces vamos a ver una sola una sola sesión ahora la conclusión de esto es que puedo ser sustentado en que el señor me creó y me eligió para ser su pueblo y no tengo injerencia en su decisión ¿sí? un versículo que también podríamos recordar perfectamente en relación a esto es que el llamado es irrevocable el llamado y el don o los dones son irrevocables Aram ¿sabes qué significa la palabra irrevocable? que no te lo pueden quitar no se puede revocar ¿de acuerdo? entonces primera primera realidad no primera inalterable perdón divino para nosotros en los que podemos descansar y no depende de mí es que él me creó y me creó para elegirme a mí ¿amén o no amén? ok ¿puedo cambiarle? ¿no puedo cambiarle? sí que sí puedo cambiar la diapositiva no es que sí puedo cambiar el inalterable jajajaja ok amén segundo ya lo deben de tener ahí escrito la estima de Dios por su pueblo ahí voy es que estoy esperando a Mirna Santos ¿se fijan? estoy en todo ¿ah? segunda la estima de Dios por su pueblo vimos romanos colosenses efecios efecios isaías mateo sacarías ¿sí? ¿cuál es la conclusión de esto? es que si soy israel es decir la anterior me dijo yo te elegí ok si ya entendí que él me eligió puedo descansar en que el señor me ve con gran estima ¿y qué creen? no tengo injerencia en esta visión no puedo decirle al señor señor véeme pecador ¿no le puedes decir eso al señor? ¿no? ¿apoco le puedes decir señor soy culpable por mi culpa por mi culpa por mi culpa no le puedes decir eso al señor y si tú le dices eso al señor y te aferras a eso ¿qué dijimos? ¿qué tipo de pecado ustedes se acuerdan? cerca de la idolatría pero antes empieza con ese es pecado de soberbia ¿sabes por qué? porque el señor le está diciendo a mis ojos fuiste de gran estima naciones enteras voy a dar por ti o di por ti y tú dices gracias pero yo soy culpable mírame culpable entonces ¿qué palabra está ganando Arely? ¿la mía o la del señor? si me aferro a la mía pues la mía entonces ¿qué pecado es ese? el pecado de soberbia necedad orgullo el cual se resume en el pecado de idolatría ¿por qué le damos que idolatría? porque es decir al señor yo soy el rey mi palabra es la que importa y si me siento culpable pues vivo culpable ¿sí? este es un gran factor para la depresión gran factor ¿sí? número 3 la salvación su gracia y su amor salmo 84 11 jenemías 31 mateo 10 juan 1 romanos romanos y segunda carta a los corintios 12 primero inalterable que dijimos él los creó y nos eligió segundo inalterable es que nos ve con estima tercer inalterable la salvación su gracia y su amor muy parecida a la anterior ¿qué es? su gracia y salvación no es algo que pueda yo ganar u obtener por mi mérito solo puede ser por su decisión no tengo injerencia en eso ¿sí? la salvación no es por obras la salvación es por gracia es un don del Señor el Señor lo regaló el Señor lo entregó y tú no puedes decirle Señor yo no quiero tu salvación ¿por qué? ¿por qué podemos decir eso? porque Jesús dijo Padre de los que me diste ninguno se perdió entonces es una cosa que no tienes tu injerencia ni te preocupes por eso sería para el pueblo como algo que está detrás algo que no está en su visión no puedes trabajar como trabajas en tu trabajo para ganar tu salario como trabajarías para ganar tu salvación ¿sabes qué dice la palabra con respecto a alguien que quiera ganar su amor o su salvación? ¿qué pasaría si alguien dice verían a esa persona que intenta ganar su salvación o que intenta ganar su amor y que dice ¿qué pasaría con esa gente que lo ve? dice que se burlarían de él dice que se reirían de él de aquella persona que intenta ganar tu salvación porque es incompatible ganar algo espiritual con un método físico no hay forma y además dice el versículo el que quiera ganar su vida ciertamente la perderá pero el que la pierda por causa de mi nombre la hallará ejemplos para eso el que acabamos de decir Pablo puedo perderlo todo no hay problema señor ¿sale? número cuatro la provisión y sustento divino y aquí a muchos se nos desconfiguró el Windows ¿por qué? ¿por qué se nos desconfiguró? porque estamos bien acostumbrados y estamos bien amaestrados por el sistema para ser nosotros quienes deberíamos de ganar nuestra propia ganación paga nuestro salario ¿sí? y creemos que somos nosotros quienes hemos labrado justamente eso ¿sí? pero tenemos ejemplos como los que veníamos diciendo mira el pueblo de Israel el que dijimos es el más precioso y más grande ¿qué otro también fue así? Job ¿Job hizo las cosas mal para que le quitaran todo? no ¿el señor le quitó todo? sí ¿y quién le dio todo al final multiplicado por un montón? el señor ¿se fija? entonces ¿de quién depende la provisión y el sustento divino? del señor ¿sí? ¿qué les dijo el Mesías? no se preocupen por lo que van a llevar en Mateo capítulo 10 no lleven doble túnica ni alforja ni bordón porque el obrero es digno de su salario allá donde vayan allá nos van a proveer ojo no es que todos estemos llamados a ser discípulos de Jesús que van andando por la vida ¿sí? yo a mi entender que estoy llamado al servicio ministerial al 100% pues claro que me costó muchísimo imagínense que me costó yo empecé a yo decidí empezar a trabajar en esto desde el año 2013 no es cierto el punto es que hice las cuentas y empecé en el 2014 en la alabanza ¿sí? y le hice el hecho para atrás mi hermano y mi hermano y mi mamá se acuerdan que siempre trabajé en el culto infantil siempre y trabajaba en las obras y aunque no lo crean o lo crean no sé pero era muy bueno para actuar y para hacer voces y para bailar y esas cosas del campo de verano ¿qué pasó? era fui una vez Satanás a ver fue una vez Satanás en una obra que se llamaba Los Siete Muros y la hacía tan bien que hacía que la gente se asustara en verdad y otros se rieran pero yo era bien bueno y hasta me hice una capa yo la cosí así yo la cosí la capa esta ya la tengo ahí para muestra si no me creen la voy a tener el otro fin de semana porque la guardo porque ya hasta me hice el cuellito y todo así para que se vea cada uno elegante ya no voy a contar tanto de eso pero me iba bien me iba bien de actos entonces desde entonces trabajo en el ministerio pero cuando empecé a trabajar en verdad en verdad fue en el 2013 con mi primera clase cuando di una clase que se llamaba crisis de identidad que hace Jim Staley que la pueden ver en internet en youtube una gran clase les recomiendo mucho que la vean y desde entonces empecé a trabajar en el ministerio pero siempre dije esto no es a lo que me voy a dedicar yo necesito dedicarme a trabajar en algo no sé pero justo hace dos noches que estaba en la ciudad de México me quedé pensando si yo hubiera estudiado una carrera que yo hubiera querido no hubiera estado trabajando en el ministerio que no sé si ustedes sepan y parte de mi testimonio es que yo estudié una carrera porque debía estudiar algo y casi casi mi papá me orilló a que estudiara eso después le voy a contar mejor el testimonio pero yo estudié ingeniero mecánico administrador por quien sabe que y acabé la carrera por pura gracia divina y por tres amigos que la verdad es que a partir del quinto semestre ayudaron un montón con las materias de ingeniería o sea a mi si me hablabas de turbinas motores este como se llama esta materia de los fluidos mecánica de fluidos y termodinámica y todo eso yo de verdad batallaba la vida pero que raro que si me ponían las clases de administración como economía economía tal cual este ingeniería económica de proyectos no iba tan bien yo le ayudaba a mis amigos con las materias de administración y ellos me ayudaban con las materias de ingeniería y hace muy poquito investigué mi cédula y si tengo mi cédula profesional en el banco de cédulas tengo mi título y todo pero dije de haber estudiado la carrera que yo hubiera estudiado que yo hubiera querido ni de chiste hubiera llegado a esta conclusión así que esa incomodidad por la que soy me llevo tuvo que ver con eso hoy le agradezco pero les puedo garantizar que dedicarme solo al ministerio de verdad no fue fácil después de 14 años lo entendí después de 11 años lo entendí y hoy ya me dedico nada más a esto y de verdad el señor ha provisto y yo sé que lo va a hacer y yo también me voy a ajustar al presupuesto divino estoy bien en paz y no me interesa y no me interesa ostentar nada entonces bendito el señor por eso la provisión y el sustento llenen de él para mayores referencias lea a Mateo 6 el 24 al 34 siguiente número 5 inalterable número 5 el pacto de Dios con el mismo este fue también impresionante otra cosa que nos desconfiguró la mente porque creemos que el señor pactó con su pueblo y si pero no pactó como te imaginaste para cuando el señor pactó en éxodo 24 él ya tenía un pacto previo que estaba operando con quien fue ese pacto con Abraham cierto y lo estudiamos en Génesis 15 ahí está en la pantalla de acuerdo y el problema con el pacto de Génesis 15 pues es algo sencillo es que la primera parte que es el señor pactó pero al momento de que la segunda parte que es Abraham pactara que le pasó a Abraham que dijimos a Abraham que le pasó a Abraham se quedó dormido entonces que pacto podría haber aceptado ejecutado o participado Abraham ninguno por eso el libro de Romanos establece la idea de que somos salvos por fe justificados por fe porque dice si fuese por ti no lo podrías lograr y cual fe a cual fe se refiere en Romanos a la fe de Yeshua a la fe del señor a la fidelidad del señor a ese pacto por lo tanto Dios pactó consigo mismo y nos invita a vivir en su pacto esa es la diferencia esa es la forma correcta de entenderlo el pacto con quien consigo mismo y nos invita a participar y a vivir en su pacto no tenemos injerencia en la fidelidad a ese pacto pero si podemos corresponder y vivir conforme a ese pacto si cual es el pacto en si cual es el pacto en si la Torah que se entregue la Torah el pacto en si es la Torah si todo está plasmado ahí entonces pacta consigo mismo les ofrece la Torah a pesar de que el pueblo lo que sea y mantiene el pacto cuando como perdón dejando la Torah activa dejando la Torah para nosotros porque de igual forma como decíamos hace un ratito la fe sin obras está muerta entonces imagínate esto Luz creemos en Jesús creemos en su salvación aceptamos su salvación pero vivo conforme a mi deseo que tipo de fe sería esa si la semana pasada les dije y esto lo dice también Carlos Catari dice la gente acepta al Señor como su salvador pero no lo acepta muchas veces como su Señor entonces ¿qué es la Torah? la Torah y vivir conforme a la Torah es aceptar que ¿qué? que Él es ¿qué? que Él es mi Señor ya me salvo porque no tengo injerencia en la salvación ¿verdad que no? pero si tengo responsabilidad y tengo injerencia ¿en qué? en obedecer al Señor en la Torah ¿se fijan cómo esto nos deja de verdad bien bien rectificados y refinados en cómo voy a pensar con respecto a mi relación con el Señor ¿sí? o sea si hago algo si obedezco al Señor por ejemplo en guardar el Shabbat si obedezco al Señor en no comer o sí comer la tal cosa si obedezco al Señor en eso no es para ganar su salvación ¿para qué es entonces? para hacer para hacer también no porque eso le pertenece al Señor bueno no perdón tiene razón con respecto a ¿qué me toca a mí hacer? íntegro saludable correcto para hacer también si me toca a mí eso si me toca a mí si nos toca a nosotros y solo ver todo eso además de eso es el testimonio ¿de qué? de que Él me salvó de que Él ya me salvó de que Él ya me compró y además de eso me da una instrucción para saber para saber vivir ¿qué bendito es eso? ¿se dan cuenta? entonces no solo te dice oye mi voz y me sigue también te dice ¿cómo es seguirlo? ¿sí? y te dice no te comas el puerco por ejemplo porque te quiero para mí pero me lo puedo comer si ya lo sé que te lo puedes comer pero yo quiero que vivas como también íntegro saludable sin defecto apartado ahí sí tienes injerencia yo ya te elegí sí ahora es tu parte para ti que da testimonio de mí en tu vida que da testimonio al de al lado en tu colonia amén ahora sí donde nos quedamos número 6 lo espiritual y físico están bajo su dominio lo espiritual y lo físico están bajo su dominio voy a pasar la lista nada más número 1 si está ¿quién era el número 1? número 2 número 3 ahí está el número 3 Sam lo va a sustituir número 4 ahí quiere el número 3 entonces era tu hermano exactamente número 3 Samuel número 4 no está ¿verdad? número 4 se lo va a aventar el Pablo ¿sí? número 5 Ángel número 6 mi papá y número 7 ya entonces no hay 6 por lo tanto una mujer valiente que quiera ser besora no ya Pablo ya es la otra persona que le dije ya levantó la mano acá porque no puedo decirle ah tal persona te denomino no ya tu mamá ok número 1 listo 2 ahí están en la pantalla 3 4 5 ¿quién es el 5? espérate 5 es Ángel ¿no? 6 este Nay y 7 Jera por favor familia vamos a la cascada de versículos venga vamos 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 no porque lo voy a repetir ya acá gracias ¿listos? sí salmo 103 119 adelante el señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos eso está bien directo el señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos sobre todos ¿quiénes son todos? todos son todos ¿dónde está establecido su reino? en los cielos punto y directo ¿de acuerdo? dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies ¿sí? dice que no hay forma en poder contener al señor en una casa hecha de hombres en una casa hecha por manos de hombres pregunta para ustedes ¿alguien tiene injerencia o dominio en el reino y dominio del señor? nadie en injerencia versículo número 2 por favor primera de crónicas 2 29 10 al 13 estamos en crónicas 29 10 al 13 12 el tipo de la guerra del la guerra también dentro de la guerra de los cielos y en la guerra pues aquí cuando se me acuerdo cuando se me acuerdo la guerra de la guerra ¿qué es que la guerra es que la guerra se puede irse a los cielos y a la guerra no lo es el tipo que se me da el buen el conocimiento la propiedad de Dios Amén sigue, sigue, termina, termina Amén donde no me importa que subrayen muy bien donde dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas lo tienen por allá atrás todos todo está bajo su dominio ¿por qué? porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas ¿quién está diciendo todo esto? ¿cuál es el contexto de Primera de Crónicas? Primera de Crónicas 29 ¿me pueden decir a alguien que lo tienen? Salomón dedicó el templo exacto, cuando Salomón dedicó el templo oró lo que justamente acabamos de leer, dice tú y Esma tuya es la magnificencia, el poder y la gloria y estás cerrando con estas ideas de verdad que el Señor responde con fuego consumidor por lo tanto, sí, aunque lo diga Salomón el Señor confirma y dice sí, sí es mío todo eso ¿ok? vamos con el versículo número 13 3 por favor es Apocalipsis 5 del 12 al 14 mire y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos y su nombre eran millones de millones que decían a gran voz el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas, la sabiduría, la fortaleza la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el amor y todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero se alabanza la gloria la honra el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos amén o no amén dice fíjate nada más todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra así todo lo que está creado en el cielo de la tierra y debajo de la tierra y además en el mar y todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está imagínate nada más un pez de espada yo no sé cómo es que eso sucedió yo no sé una lombriz no sé no sé pero dice todo lo que estaba ahí al que está sentado en el trono y al Cordero será la alabanza la honra la gloria y que dice ahí el poder se dan cuenta de esto el poder entonces ¿quién tiene el dominio? solo lo físico o también lo espiritual todo es todo y nadie tiene injerencia en eso vamos a números por favor 27 y 16 cita número 4 oh Señor tú eres el Dios que da aliento a todas las personas por favor te ruego dales a alguien que les guíe que los conduzca en batalla para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastores dice literalmente Dios de los que ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación alguien tiene una versión diferente lo hizo si me puedes ver tu versión que tiene diferente específicamente esa frase nada más número 27 y 16 el principito número 27 y 16 perdón te voy a mover de la que ya tenías ¿verdad? pero mi versión dice ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación entonces como le dice justamente Moisés al Señor Dios de los espíritus de toda carne si un día no sabes cómo empezar tu oración una mañana empiézala así en vez de que digas Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar puedes decir esta sugerencia oh Señor Dios de los espíritus de toda carne gracias por traer a la conciencia mi mente y mi vida en este amanecer ¿qué les parece? tan potente ¿no crees? tan muertísimo ¿no? adelante Ángel tienes el austral ¿verdad? el Dios de los espíritus de todos los seres humanos mira el Dios de los espíritus de todos los seres humanos ¿qué les parece eso? ¿amén? entonces Él es de verdad el que domina todo eso vamos a la cita número 5 por favor Lucas 10 17 al 20 regresaron los 72 con gozo diciendo Señor abuelo de muertos se los sojete de tu noticia y le dijo veía a Satanás que era el cielo como un traje y aquí os doy protestar debería ser vientes y escorpiones y el poder del enemigo y que nada os dañe pero no regocijéis por esto de que los espíritus se os caen sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los hijos imagínate eso fíjate como dice ahí sobre toda fuerza del enemigo si le diste el local ¿verdad? dice y nada os dañarán escucha eso sobre toda fuerza del enemigo entonces ¿quién tiene el dominio sobre la fuerza del enemigo? esto es otra vez para que nuestra mente se recalibre escuchen esto Satanás no es el enemigo del Señor no puede ser su enemigo no tiene la fuerza para ser su enemigo ¿si? solo es el que se opone necesitas entenderlo así el que se opone ese es el enemigo ese es Satanás ¿si? y dice justamente y sobre toda fuerza del enemigo y dice y nada los dañará entonces pregunto otra vez ¿él tendrá dominio sobre lo espiritual y lo físico? todo todo lo que está en los cielos en la tierra debajo de la tierra y en el mar todo cita número 6 por favor dice el dios de dioses esto es para picar un montón así el rollo este o sea es para de verdad confiar en el Señor dice que él es dios de dioses alguien de ustedes nunca había leído esta cita que dice dios de dioses porque ese de rey de reyes y señores de señores está en todas partes pero ¿qué tal dios de dioses? amén el altísimo el elión yud hei y bau hei sobre cualquier otro dios cualquier otro baal cualquier otro el oído él está por decir eso amén o no amén última por favor alabanza de azar el fin preside en la grana sangre del medio de los jueces juzgar hasta cuando juzgarán ustedes injustamente votando como el ritmo o el malvado defiendan al desvalido y al huérfano hagan de justicia al oprimido y al pobre liberen al indefenso y al necesitado sálvenlos de las manos de los malvados no saben no entienden siguen andando en tinieblas todos los cimientos de la tierra tiemblan lo he dicho ustedes son seres divinos todos ustedes hijos de dios pero como hombres morirán como cualquiera de los príncipes caerán levántate que les parece esa versión porque tú eres el dueño de todas las naciones está buenísima esa por cierto algo donde yo pudiera como todavía poner un poquito más arriba o el subrayar donde dice el señor está en la reunión de los dioses en medio de los dioses juzgar que les parece eso como los dejan como los deja entender esta esta eminencia divina del señor como los deja a mi me deja confiado es decir el señor al que yo sirvo al que yo dedico mi vida el cual yo predico el cual me rescato él está por encima de cualquier deidad él juzga a los dioses él es el elión que significa elión en español el altísimo conclusión de este inalterable familia número 6 el dios que nos creó que además nos estima y quien nos salva también es el dios que domina lo espiritual lo físico y todo lo que hay por toda la eternidad además no tenemos ingresión en este dominio amén o no amén por favor anótela ¿sabes? ¿sabes? Vamos al inalterable, perdón, número 7. A partir de este voy a estar leyendo yo los versículos con tal de que todos entren en la grabación como lo que les decía, ¿sale? Vamos a Job capítulo 38, por favor. Este, a pesar de que es una cita bien larga, no la vamos a leer toda. Sin embargo, hay una que me importa muchísimo, que es justamente la última. En Job 8, ustedes van a leer en su casa, les puedo garantizar que es una gran lectura. Job 8, perdón, 38, sí. Job 38, uno de mis capítulos favoritos en la Biblioteca. Y quiero pedirles que vengan conmigo al versículo número... 31. La número 7, la están viendo en la pantalla, y es justamente la ciencia y la sabiduría le pertenecen. Y es un inalterable en el cual tú no puedes participar, no tiene nada que ver contigo. La ciencia y la sabiduría le pertenecen. Y el primer versículo dice... Estoy leyendo Job 38, todo el mundo, vengan conmigo. Job 38, versículo 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás la osa mayor con sus hijos? Les hago una pregunta para todos acá. ¿Qué es la osa mayor? ¿Qué es Orión? ¿Qué son las Pleiades? Estrellas, ¿de acuerdo? Cuerpos celestes. Entonces, fíjate lo que está preguntando David, y todos ustedes están preguntando literalmente. ¿Podrás tú hacerle algo a las estrellas? Ahora tengo una pregunta. ¿Quién de aquí sabe leer las constelaciones de las estrellas? ¿Verdad que no? Está difícil, ¿verdad que sí? Ok. Las personas que lo hacen son consideradas personas... Por favor, olvídese un momento de la astrología. ¿Sí? Olvídese un momento del... ¿Cómo se llama el que te dicen cada mañana? El horóscopo. Olvídate de eso. Estoy hablando del acomodo de las estrellas. Primero pregunto, ¿quién las acomodó allí? El señor mismo. ¿Sí? Y el señor está preguntándole a Job algo que seguramente solo es... Algo que tú y yo de verdad difícilmente lo entendemos y sobre todo lo leemos. Entonces, si el señor está preguntando por la alineación de las estrellas, ¿Quién está siendo más sabio y más científico en ese momento? ¿El señor o Job? Pues el señor, por supuesto. ¿Cierto? Porque le está preguntando, ¿acaso tú puedes saber todo eso? Y sigue diciendo en el versículo número 33. 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Y por supuesto, tú sabrás que la respuesta a todo eso es lo que Job contesta al final del capítulo número... 40... ...y 2. En el 42, mire lo que le contesta a Job. Quédense conmigo, por favor, y vayan conmigo al 42, versículo 1. Cuando ahora sí ya le contesta a Job al señor. Y Job le contesta al señor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que se oscurece? ¿Quién es el que oscurece el consejo de sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Estoy leyendo Job 42, 3. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Entonces, ¿quién es el sabio acá? Y eso que Job era varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Colosenses 1, 7, por favor. Todos búsquenlo, a pesar de que no lo vayan a leer. Aram, David, búsquenlo. Colosenses 1, 7, 17, perdón. No, no, no. Gracias. Dice, dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿De quién está hablando? De Yeshua, ¿cierto? Dice, y él es la cabeza del cuerpo que es de iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por lo tanto, si él es antes de todas las cosas, dice, y todas las cosas en él subsisten, todas las cosas, ¿son entendidas por medio de quién? Por medio de él. Entonces, no importa cuán científico pueda ser alguien, no importa cuán sabio pueda ser alguien, Aram, no importa cuánto pueda ser una persona, bueno, antes de todas las cosas que los científicos intentan analizar, ¿quién estaba? Él. Y las cosas en él subsisten. ¿Sí? ¿Cuáles son las tres partículas atómicas, Aram? David, dime cuáles son las tres partículas atómicas. Arendi, dime cuáles son las tres partículas atómicas. Pablo, dime cuáles son las tres partículas atómicas. Correcto. El protón, el neutrón y el electrón. ¿Sí? ¿Y cómo se llama la partícula de las que están hechos los protones, los electrones, y específicamente los neutrones que están en el núcleo? ¿Cómo se le conoce la partícula de la que están hechas los átomos y las partículas atómicas? ¿Sabes? Quarks, que también se reconoce como la... La partícula de Dios. La partícula de Dios. ¿Sabías qué son? Los átomos están conformados por quarks, que se conocen como la partícula de Dios. Ahora les hago una pregunta. Díganme en la Tierra qué cosas no están hechas con átomos. Todos están hechas con átomos. ¿Cierto? Todos son átomos. ¿Sí? Los átomos, cuando se juntan, forman una cosa que se llama... Moléculas. ¿Sí? Y las moléculas es lo que conforma, junto con los átomos, por supuesto, a los elementos. ¿Sí? Los elementos se agrupan en una cosa que se conoce como la... La tabla periódica de los elementos. ¿Sí? Y todo en el mundo, y lo que se conoce del universo, está hecho por los elementos químicos que están organizados en la tabla periódica. Les digo una cosa. Cuando yo estaba en tercero de secundaria y me explicaron por qué la tabla periódica tiene esa forma... ¿Mander? Yo me di cuenta que era perfecto. No tengo una imagen de la tabla periódica, pero les quiero preguntar. ¿Se ubican cuando les hablo de la tabla periódica? Ubican que tiene como unas columnas, ¿no? ¿Sí? Y tienen también unas filas, ¿no? Ya no me acuerdo cuáles son las familias y cuáles son los grupos, pero bueno. El tema es... Yo decía, ¿por qué están llenas de huecos? ¿Por qué no sencillamente los ponen uno a la doble del otro? ¿Y saben qué me dijeron? ¿Y saben qué me dijo mi maestra? Cecilia se llamaba la de la secundaria. Me dijo, está hecho así, Ezequiel. Porque los elementos químicos que se han ido descubriendo y se han ido investigando cumplen con las características que corresponden en ese acomodo. Por ejemplo, su masa molecular, por ejemplo, su cantidad de átomos, su cantidad, perdón, de electrones, sus electrones de valencia, que son los electrones que están en la última capa para formar justamente la ley del octeto. Y cuando me di cuenta de eso, dije, entonces, por eso está llena de huecos. ¿Por qué está llena de huecos? Porque puede haber elementos que falten por descubrir, que caben en específicamente esas características. El hidrógeno está ahí por alguna razón. Y luego están acomodados por el rollo de las familias, ¿no? Los gases nobles, los metálicos, los no metálicos, y todas estas cosas. Bueno, te digo una cosa. O sea, los científicos que son científicos de verdad y realmente científicos, han logrado descubrir a Dios detrás de sus investigaciones científicas. ¿Se dan cuenta de eso? Y esto está comprobado. Entonces, entonces, la ciencia y la sabiduría, ¿a quién le pertenecen a los científicos? A los sabios. Dense cuenta cuál es el Dios al que adoramos. ¿Sí? Ahora, tú y yo, si tenemos a ese Dios, no podríamos responder de verdad hacia la ignorancia. Vamos a probar bien el 2.6, por favor. Tú y yo, como hijos del Eterno, no podríamos resolver hacia la ignorancia. ¿Por qué? Porque seríamos hijos incongruentes con el Dios que tenemos. Entonces, en el área en la que el Señor te dio, en el área en la que el Señor te ha especializado, necesitas ser sabio y lleno de ciencia, con sabiduría, con inteligencia. ¿Sí? Samuel está estudiando y les pido que oren por él porque va a presentar el 25 de septiembre el ENARM para participar en su residencia como médico pediátrico. ¿Sí? Y se va a ir a Puebla a presentar. Un aplauso, un aplauso. Ayer tuvo, ¿puedo contar? Ayer tuvo una entrevista con el hospital universitario. Antes de eso tuvo una entrevista con el tecnológico de Monterrey. A la entrevista todavía no la tiene, ¿verdad? Pero ya está en el proceso del TEC, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué está pasando con Samuel? Necesita poner en su mente toda la sabiduría y la ciencia de su área. Ahora les hago una pregunta. Esa es la de Sammy. ¿Cuál es la de ustedes? Porque en la mía intento ser lo más competente posible. ¿Sí? ¿Cuál es el área de ustedes que tiene que ver con su propósito? Vayan pensándola. Porque en esa área deberían de ser, de verdad, científicos. ¿Sí? Deberían de ser llenos de sabiduría. Llenas de sabiduría. ¿Sí? Y cuando te preguntan algo que no es de tu área, ¿qué dices? ¿Qué hacen los doctores cuando les preguntan algo que no es de su especialidad? Vaya con el especialista. ¿Y se les da vergüenza? Vayan. ¿Sí? Así sencillo. Entonces, usted a lo propio, a lo que el Señor le llamó. Proverbios 2.6 dice, Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ah, o sea que entonces, sí me toca una parte, pero no puedo alterar que la sabiduría y el conocimiento vienen por causa de quién? De él. Entonces, tú podrías estar como el chavo del ocho, así toda la noche pegándote en la cabeza para intentar aprender que algo. Pero ¿quién quieres que administre ese conocimiento y la sabiduría? El Señor. Amén. Vamos a Isaías 40.12, por favor. ¿Quién invidió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Con tres dedos untó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. O sea que el Señor sabe cuánto pesa el cerro de la silla. ¿Y sé cuántos dedos utilizó? Tres dedos así. Muy pesado, lo voy a poner. Necesitas entender la grandeza de tu Señor. Enamórate de la grandeza de tu Señor. Conoce al Señor desde su perspectiva, no desde la tuya. No desde tu carencia, no desde tu imposibilidad, no desde tu cuestión. ¿Sí? Isaías 28.29, por favor. Ah, no aparece. Santiago. Santiago 3.17, por favor. ¿Cuál es el nombre original de Santiago? ¿Se lo saben? Jacobo, exactamente. ¿Quién era él? ¿Se acuerdan? Era el hermano de Yeshua. ¿Qué dice Santiago? ¿Dónde está Santiago? Exactamente, hay que buscarlo. Dice Santiago 3.17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Qué les parece esta sabiduría? Santiago 3.17. ¿Puedes leer tu versión, mamá? Aquí la tengo ya, perdóname, ya la encontré. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, bendigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, él es el dueño de la ciencia y la sabiduría. Isaías 28.29, por favor. Vayan todos aquí, David. Isaías 28.29. Isaías 28.29. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Qué es lo que salió? Todo lo que dice antes, por supuesto, el trabajo tuyo es leerlo. Pero mira cómo dice, dice, salió del Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer después de que lo comprendemos? Vamos a Romanos 11.33. Después de entender que eres el que da la fuente, el que él es el dueño de todo eso, además de estudiar y ser prudente, además de prepararte, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Alinearnos con él. ¿Por qué? Porque eres el que lo da, eres el que lo propone, el que lo produce. Romanos 11.33. Les debo esta versión que me gusta mucho. ¿Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios? ¿Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos? Me encanta mucho esta versión y es un versículo que justo utilizamos la semana antepasada con el tema de la teoría del reemplazo. ¿Se acuerdan que decíamos cómo es que el 11 trata justo ese tema? Y cierre diciendo a todos los sujetos de desobediencia para luego tener misericordia de todos, harán. ¿Y qué dice? Que indescifrables son la sabiduría y el conocimiento del Señor. Conclusión de esto, harán, el Señor no solo es dueño de la ciencia y la sabiduría, sino que Él es la fuente porque Él es la sabiduría que provee a mi ser. Apúntenlo esto, harán, David, todo el mundo, apúntenlo. No tengo injerencia en su dominio, en su dominio de conocimiento. Lo que el Señor sabe y me imparte, no tengo injerencia. ¿Pero cuál sí es mi trabajo? Ahorita lo vamos a revisar, pero puedes saber que ahorita lo mencioné. Necesito ser prudente para yo adquirir conocimiento, para yo adquirir sabiduría. ¿Qué dice el versículo de Proverbios? Enseñanos a contar nuestros días de modo que atreguernos al corazón que hay sabiduría. Salud, entonces, ese es mi trabajo. Necesito enfocarme en lo que sí es mi trabajo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Señor es dueño de todo. Amén, qué bueno que escucho un amén. ¿Listos? Sí. ¿Qué les parece ese zoom? Gran zoom, ¿eh? ¡Gracias! ¿Qué les parece esta conclusión? Alguien puede decir, precioso Amelia, y yo diría lo mismo, pero además de eso, nos deja una responsabilidad impresionante, ¿sí? Porque entonces, ¿cuál ignorancia puede quedar en nuestras vidas? ¿Con cuánta ignorancia podríamos sentirnos cómodos? Contéstenme, por favor. Pues ninguna. No hay forma en que, tú digas, no me interesa, así nací, así me moriré, sin saber. De algo me habré de morir. Oye, sí, pero es que los carbohidratos que te estás echando, otra vez lo voy a decir, los carbohidratos que te estás echando, te están provocando hígado graso. Sí, sí, pero a mí no me interesa saberlo de algo, me habré de morir. Y lo voy a tener hígado. ¿Dónde? De algo me habré de morir. Mira lo que dice Samuel, y muchas veces se cree que la ciencia está peleada con Dios, pero no. ¿Por qué no? Porque el Señor es la ciencia. Conocer de Él es algo científico. ¿Sí? ¿Se fijan cómo vamos avanzando y nos sigue el Señor sanando? Amén o no amén. Siguiente inalterable, número 8. Es eterno. El futuro le pertenece. Ahí mismo vamos a Isaías 40, ahora el 28, por favor. Isaías 40, 28. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y esa ya es corriendo a 28? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Qué te parece ese versículo? Da como una cosa como de talasofobia. ¿Saben qué es la talasofobia? La fobia al mar. Al mar. A la profundidad del mar. Mira, y Carlota ya sabe a qué me refiero. Imagínate cómo van los barcos en alta mar. Con las olas de metros gigantescos y cómo los barcos van y suben. Y no solo eso, es saber qué hay abajo en el mar. O sea, como, no sé, calamares gigantes, monstruos marinos. Eso. Da temor. Se llama talasofobia. ¿Sí? Bueno. Este versículo a mí como que me produce eso. Pero positivo por el Señor. Katonti. ¿Saben qué significa Katonti en hebreo? Katonti, Nicolás. Katonti significa, chicos, nos voy a separar. Se siguen hablando. Ahora, David. No, no te estoy preguntando. Te estoy diciendo que si siguen hablando, nos voy a separar. Porque todo lo que están haciendo, nos están escuchando, por favor. ¿Sí? Katonti significa, me empequeñece. Y dice acá. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento, no hay quien lo alcance. ¿Se saben que el mar no se ha explorado por completo? Porque imagínate que inescrutable es como el mar, es el Señor. No hay forma. No hay forma de alcanzarlo. Daniel 7.27, en relación justamente con todo esto, dice... Voy a leer desde el 26, donde dice... Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Y aquí está lo que me importa. Cuyo reino es reino, ¿qué? Eterno. Y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Es un reino eterno. Jeremías 29.11, por favor. En Daniel 7.27, ahí pónganle un reino eterno. En Jeremías 29.11, dice... Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Estoy leyendo Jeremías 29.11. Pensamientos de paz y no de mal. Y escucha esto. Para daros el fin que esperáis. O sea, que el fin, ¿a quién le pertenece, chicos? A él. ¿Y qué está diciendo? Los pensamientos que tengo de ustedes son de bien. Entonces, además de que es eterno, Aram y todos ustedes, además de que es eterno, sus pensamientos son de bien para el fin. Entonces, date cuenta de que es eterno, el futuro le pertenece. ¿Y qué está haciendo con tu futuro? Se está diciendo desde ya que es un futuro de bien, de paz. ¿Por qué? ¿Sí dice futuro? A ver, cuéntanos cómo dice tu versión. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Por favor, déjense cuenta. Esto no lo puedes alterar. El Señor espera para ti y tiene plan a ti. Plan, planes, perdón, de bien y no de mal para tu futuro. Contempla eso. ¿Y dónde dijimos que está el futuro, Martita? ¿Adelante o atrás? Atrás, porque no lo vemos. Entonces, date cuenta. Descansa en eso. Descansa en eso. Contempla al Señor en eso. Y solamente, escucha esto, y solamente avanza. Escucha esto. ¿Qué voy a hacer ese entonces si no me dices, si me dices que el Señor se va a encargar? Tú avanza. Avanza en lo que el Señor te atraco a tu mano. Todo lo que llegare a tu mano para hacer, hazlo. Avanza. Pero confiado en qué? En estos inalterables. ¿Cuántos versículos llevamos? ¿Siete por ocho? ¿Se fijan? Vamos a llegar a setenta versículos. Y tengo otros setenta para los diez inalterables del carácter del Señor. Y son diferentes. No están repitiendo. ¿Sí? Marc, ¿qué? Apocalipsis. Apocalipsis veintidós trece. Yo soy el alfa y la omega. Lo correcto no es en el alfabeto griego. Alef, beta, gan. ¿Sí? ¿Cómo es? No. Alfa, beta, gamma, delta. Exilota. No es en el alfabeto griego. Esto es en el alfabeto hebreo. Y lo que está diciendo es Ani, Alef, Betau. Está diciendo yo soy Alef y la Tau. Alef es la primera letra del alfabeto hebreo. Tau es la última. ¿Y qué significa esto? Dice el principio y el fin. Otra vez leenlo al principio. Ya está arriba. Es eterno. El futuro le pertenece. El primero y el último. Amén. Marcos 13, 31, por favor. Este es bien facilito. Todos se lo saben. En el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. ¿Conocen la idea del pero? ¿Conocen la idea de lo negativo del pero? No conocen esa idea. Dicen que si tú vas a hacer un halago. Pero dices pero. Y dices pero. Invalidaste el halago. Es decir, si yo te dijera. Por favor permíteme hacerlo con mi mamá. Mami, hoy te ves bien bonita. Bien bonita, perdón. Pero ese vestido. ¿Te digas? ¿Qué pasó con el bonita? Se presenta. Entonces, aprende tú a que cuando te digas pero. Vas a cancelar no solo lo que tú dijiste. Quizás vas a cancelar algo de la otra persona. Cuando estás platicando con alguien. Y estás escuchando. Y la otra persona contesta. Sí. Pero. ¿Qué acaba de hacer? Acaba de invalidar todo lo que tú dijiste. Pero no solo eso. También aplica cuando tú lo haces. Sí, sí, sí. Pero. Y entonces das tu argumento. Dense cuenta cómo hablamos. Ustedes van a fijar cómo está bien impregnado en nosotros. Ahora le haganlo conmigo esto. Entonces, el cielo y la tierra pasarán. Pero. ¿Qué significa ese pero? ¿Qué invalidó Yeshua? El cielo y la tierra. Pero mis palabras no pasarán. Y con él no tengo ningún problema. Yeshua sigue lo diciendo porque entonces me puedo saber a qué confiar. Amén o no amén. Mis palabras no pasarán. Es eterno. El futuro le pertenece. Sus palabras también son eternas. Vámonos por favor a Isaías 48. Pues qué versículos que fueran lo más cercano a palabras directas del Señor. O profetas hablando las palabras del Señor. No personajes hablando acerca del Señor. En Isaías 40 y versículo 8 dice. Secase la hierba, marachítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Otra vez. ¿A qué puedes tú replegarte? A la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esa nunca va a pasar. Confía. Confiemos. Confiemos en el Señor. Sanemos ya. Sanemos de confiar en nuestra propia opinión. Vamos a Jeremías 32 por favor. Vamos a dejar de confiar en nuestra propia opinión. Miren. Se lo dedico a mi hermano Sam. O sea. Está perfecto que estudies. Pero no confíes en lo que estudiaste. ¿Qué te he dicho durante todos estos meses? Confía en las verdades que ya sabes. Entonces vas a ir al examen y vas a ir pensando. ¿En qué cosa? En que su palabra es la que nos va a pasar. En que Él es el que te va a sustentar. Y si Él te quiere sustentar. Siendo médico pediatra. ¿Qué va a pasar? ¡Pasa! Sí. Así funciona el Señor. Entonces ¿qué te digo a ti? Se lo dedico a Él por la confianza. Pero se lo digo a los demás. Sana. Sana esta ocasión. Permítete entrar al examen con sanidad mental. De saber en qué vas a confiar. Porque si confías en tu conocimiento. Y si no dormiste en la noche anterior. Si confías en tu conocimiento. Y ese día te confundiste. Si confías en tu conocimiento. Y te pusiste nervioso. ¿Qué quedan? Pero sus palabras van a pasar. Eso no significa que me estudien. Pero va a estudiar confiando en quién. En el Señor. Que es eterno. El futuro le pertenece. Que tiene planes de bien y no de mal. ¿Qué dice Jeremías 32? ¿40? Literalmente dice así. Haré con ellos un pacto eterno familia. Por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien. E infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. ¿Qué caducidad tiene ese pacto? No, perdón. ¿Qué vigencia tiene ese pacto? ¿Y confiamos en ese pacto? Confiamos y descansemos en ese pacto. Descansemos sanamente ya. Sanen. Sanemos ya, por favor. Conclusión. Si mi Dios es eterno. Y el futuro le pertenece. Soy creación suya. Y me ve con gran estima. Puedo descansar en su dominio de los tiempos. No tengo injerencia. ¿Qué voy a hacer mientras? ¿Qué te dije ahorita? Avanza sin temor. Avanza confiado. Avanza lo que el Señor trae a tu mano. No te quedes quieto y avanza confiado. Con la sanidad en tu mente correcta. No existe el pueblo de Israel estático. No existe el pueblo de Israel que ya cree que no tiene nada por aprender. No existe ese pueblo. No te enfiles en eso porque no es el pueblo del Señor. Anita sigue escribiendo la Torah. ¿En cuál vuelta va? ¿En la tercera vuelta? ¿Y nosotros? El levítico dice mi mamá. El levítico dice mi mamá. Yo les hago una pregunta con lo que estamos estudiando hasta ahorita. ¿Ustedes considerarían que en algún momento, si lo sabes esto, ahorita que estamos sanos? ¿Ustedes creen que nos podría dar en algún momento ansiedad o depresión si sabes esto? ¿Ustedes qué dicen? Escuché algunos. No debería y trae paz. Yo que estuve en depresión y que tomé sertralina para poder que mis neurotransmisores funcionaran. Les puedo decir que hoy es bien difícil que entre en depresión y en duda si hay ansiedad. Porque ahora es eso. Sí. Y me gusta mucho, mucho, mucho tener herramientas cognitivas en donde puedo basar mi identidad, donde puedo confiar mi identidad. Sí. Sí. Entonces no podemos desconectarnos de la fuente de agua de vida. Sí. Eso no significa que la depresión sea pecado en este mal y te separa. No significa eso. Hay demasiadas variables. Podríamos decir que es multifactorial. Tengo un doctor que me está diciendo que la depresión es multifactorial. Sí. Y hay muchas formas de trabajar. Bueno, varias formas de pedir ayuda. Tenemos una psicóloga que puede decirnos justamente psicoterapia. Por supuesto. Terapia clínica o medicación. Hágalo. Y también haga la palabra. Sosténgase del señal. ¿Se fijan? Número 9. Su supervisión activa es inalterable. Vamos a alcanzar a ver solamente los 10 inalterables. Así que ya casi lo logramos. Vamos muy bien. Y necesito darles muchos versículos. No para convencerlos, sino para que ustedes tengan mucha referencia en la palabra. ¿Y ya se fijaron cuántos les he dado de cada uno? 7. ¿Qué significa ese 7? Plenitud. O sea, si tienes 7 veces una forma de comprobar lo que te estoy diciendo, ¿eso qué significa? Que es pleno, que es entero ese conocimiento. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Estás bien? Salmo 94, 14 dice... Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. ¿Qué les parece ese versículo? No abandonará el Señor a su pueblo, dice, ni desamparará su heredad. No te va a abandonar nunca. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo eso, el Señor te recogerá. Amén o no amén. Salmo. Deuteronomio 31, 8. Si se le olvida por alguno de sus versículos o algún inalterable, si no lo logra recordar, por lo mínimo, usted está teniendo un ejercicio de destreza bíblica para encontrar rápidamente los versículos de la Biblia. Deuteronomio 31, 8. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. ¿Qué está diciendo? No te dejará, ni te desamparará. Es directo, puntual, efectivo. Y si tenías duda de que él iba por detrás de ti, aquí también dice, va delante de ti. Por lo tanto, en resolución a esto, el Señor no solamente va detrás de ti, no solamente va delante de ti, podemos concluir que el Señor nos, empieza con R, nos rodea, exactamente, nos rodea. Amén, exactamente, bendito el Señor que nos rodea. Familia, Señor bendito Jesús. Excusas hay muchas. No es del Señor excusarnos, no es de Israel. Pero yo los estoy buscando igual que ustedes. Ah, bueno, pero no estoy apuntando, a ver. Pero yo ya hice todo eso, yo ya hice todo eso. Romanos 8, 38. Un segundo, por favor. ¿La tienen? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, su supervisión está activa porque dice que nada te puede separar de su amor, y eso incluye también la muerte, eso incluye lo presente, eso incluye lo porvenir, el futuro, nada podrá separarte del amor del Señor. ¿Por qué? Por el título, su supervisión está siempre activa. Hebreos, 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 es que voy a venir rápido. Nada nos podrá separar del amor del Señor. Por eso Shalem canta esa canción. ¡Tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él! ¡Todos! Grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. grande es el amor y salen con cara de en que momento se convirtió una clase para mi amenizada para niños para mi Hebreos 13 5 sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque el dijo no te desampararé ni te dejaré de que estábamos hablando hace ratito literalmente voy a ajustarme al presupuesto divino no al presupuesto que está en mi bolsillo sino al presupuesto divino que difícil está eso verdad que si porque entonces puedo decir ah pues déjame comprar un super así super grande con mi tarjeta de crédito no porque entonces en que te estás basando en el crédito que tienes y el crédito te pertenece pues claro que no pero si tú te alineas el Señor te puede bendecir de una forma que no te puede disimplicar en verdad confía en Él confía en el Señor y si si puedes orar porque ahora sí que ya lo entiendes puedes decir Señor yo estoy siendo también no me avergüences Señor no me desampares Señor yo sé que no lo vas a hacer y si puedes acorta el tiempo en el cual puedo ver tu provisión en cuanto a Señor ¿sí? ¿por qué? porque ya tienes dos versículos que hacen que tu oración sea correcta amén vámonos a Salmo 139.4 por favor el amor de me parece el tiempo Salmo 139.4 dice pues aún no está la palabra en mi lengua ¿de dónde venimos diciéndolo? ¿qué estamos diciendo? que si me angusto ¿a qué presupuesto? el Señor ya lo conoce todo ni siquiera está la palabra en tu boca y aquí Jehová tú la sabes toda Señor se me está acabando el dinero ¿y qué crees? el Señor te dice ya sabía Señor se me está acabando el alacén te dice Señor ya sabía ¿sí? y a mí a mí lo que el Señor me dijo estás buscando por una técnica incorrecta la provisión mía por eso como le estás haciendo de tu forma se te va a acabar el dinero ese quiere dije uy pues perdón no significa que no trabajes significa que lo hagas siendo también íntegro sin defecto saludable el Señor se encarga de cómo te llega el dinero cuánto dinero te llega cuánto te aumenta si te dan el bono si alguien te bendice es más mira si te encuentras dinero en la banqueta pues ¿alguien tiene duda de eso? tú no y con base en eso en verdad te acercas con el Señor Salmo 121 váyase para atrás por favor Salmo 121 4 Alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrán mis socorros? mis socorros viene del Señor que hizo los cielos y la tierra no darán tu pie a resaltar y se dormirá el que te guarda de aquí no se adormecerá el que guarda a Israel Amén el Señor es tu guarda el Señor es tu sombra tu pieza el sol no te batirará te día ni la luz el Señor te guardará de todo mal el guardará tu alma el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre amén o no amén ahí tenemos todo ahí tenemos todo el Señor te guardará de todo ¿cuál es el tema de este inalterable? supervisión siempre activa no resbala el que no te va a dejar resbalar porque el que guarda a Israel no duerme salmo 121 4 ahí está para terminar primera de Pedro 3 12 y mientras les pongo en la pantalla la conclusión estoy leyendo primera de Pedro 3 12 los ojos del Señor están sobre los puestos sus oídos oyen su oración los ojos del Señor están sobre los puestos sus oídos oyen su oración que nos podrá ¿se acuerdan? se hacer daño que nos podrá hacer daño si seguís si vosotros seguís el bien si Dios es por nosotros quien contra vosotros si Dios es por vosotros quien contra el sol aquel que fue engendrado por Dios le guardará y el maligno dice no lo tocará ay que bueno sabérselos de memoria mi mamá nos ponía esas canciones cuando éramos niños todavía hasta el año pasó dice Samuel mi hermano pero no nos subíamos a la camioneta teníamos como ocho cassettes de esos Rob se ríe porque también los tenía ¿verdad que sí? este pero eso me hizo aprenderme muchos versículos muchísimos versículos así que recomiendo los voy a mandar para que los busquen que los tengan amén amén están muy bien ejecutados vocalmente y están muy bien grabados y la música es muy creativa si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme y era ser un country se anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad peligro espada o persecución ándale quien nos podrá separarte o la muerte si la eternidad está en sus manos puedo descansar que mi presente está siendo supervisado por él esto es bien bonito porque si la eternidad le pertenece mi presente pues también no puedo huir de su presencia no tengo injerencia en su visión salmo que puede aumentar el entendimiento de esto se lo regalo como un bonus como si no fueran suficientes citas salmo 139 del 7 al 12 a donde huiré de tu presencia 139 7 al 12 a donde huiré si subiera la se lo regresará hay disculpas mis desafinaciones hace mucho no he cantado estas canciones gracias alumna o sea que si estudias a mí no lo niego la verdad es que sí número 10 última y llegamos al fin de este primer tópico pero es que del carácter de señora merita hablar tanto como sea necesario no interesa ¿qué le pasó a mi séptima cinta? estamos a punto de terminar estamos en tiempo con el Shabbat claro que oui su justicia orden y santidad es inalterable inalterable número 10 su justicia orden y santidad estos 10 inalterables los obtuve de 10 inalterables que aprendí cuando era niño y una vez les había platicado de eso vamos a sacar ías 2 13 por favor y así con esa intención de lo que aprendí cuando era niño de inalterable así saqué justamente estos 10 inalterables dice Zacarías 2 13 calle toda carne delante del señor porque él se ha levantado de su santa morada imagínate qué va a pasar cuando el señor se levante de su santa morada y dice calle que dice toda carne delante del señor si el señor habla que te toca hacer a ti y a mí silencio que el rey habla silencio que el rey habla es inalterable su justicia salmo 119 142 tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad justicia justicia eterna creo que no lo tengo pero un versículo de respaldo es no tomará por inocente al culpable el señor es fuego consumidor su justicia orden y santidad hebreos 12 así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro dios es fuego consumidor si entonces no digamos después ah yo pensé que dios nada más era un dios de gracia también es un fuego consumidor si por eso esto se trata más de madurar hermanos 2 6 al 11 voy a leer desde el 5 donde dice pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras justicia orden y santidad lo que estamos diciendo cierto vida eterna los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen fíjate como uno dice y creen en la verdad dice obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia entonces es inalterable su justicia orden y santidad ese de todos romanos es una folla la verdad salmo 37 28 está bien fuerte salmo 37 28 están conmigo dice porque jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre serán guardados mas la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella pero lo que me importa acá destacar es jehová ama la rectitud o sea que entonces puedo abusar de la gracia no se puede abusar de la gracia también el Pablo lo decía perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera ahí cerquita salmo 33 5 él ama el ama justicia y juicio de la misericordia de jehová está llena la tierra entonces entonces esa idea de que el señor aburrece el pecado pero ama al pecador no está tan bíblica es una idea romántica del señor de las personas perdón si el señor ama a la persona y la ama tanto como para dejarla que persevere en el pecado que lo daña una persona que persevera en el pecado es una persona que aún no conoce ni ha probado el amor del señor porque el señor jamás va a dejarte perseveres en el pecado si no no te amarían porque dice ahí que él ama justicia y juicio que hay que que le diga la séptima para que no queden con toque Isaías 33 22 no está en la pantalla pero si lo tengo aquí en mis notas Isaías 33 22 último porque Jehová es nuestro juez Jehová es nuestro legislador Jehová es nuestro rey él mismo no se para bien tenían dudas ahí está hoy ese pero es que es en el antiguo testamento porque es antes todo eso pero que aprendíamos de eso es el mismo ayer hoy por los siglos es el mismo amén esa idea de que hay un dios bueno y un dios malo dijimos que le inventó quien se acuerdan marción del punto el marcionismo te dice eso que separes al nuevo y del antiguo testamento no lo separes no escuches a marción escucha la palabra del señor si estos son los diez inalterables en los que tú y yo podemos descansar veamos la conclusión de este y es no puedo jugar con su nombre tampoco puedo tomarlo en vano solo puedo alinearme a su instrucción que es con amor no tengo injerencia en su justo juicio no tengo injerencia en cómo él vaya a juzgar y esto es para dos partes primero yo no puedo confiarme en tenerla ya asegurada yo prefiero tener la preocupación y ocupación más que preocupación esforzarme porque como dice el apóstol no pretendo haberla alcanzado y segundo también es porque si él quiere juzgar con amor a tu tío el que se equivocó un montón tú quién eres para reclamarle al señor tú no tienes injerencia en su justo juicio amén estos son diez inalterables de dios para nosotros en los cuales podemos descansar y no tenemos injerencia descansar en estas verdades es bíblico y es santo no es fanatismo no es la doctrina de la prosperidad no es un entendimiento barato tampoco sustituye a la psicología a la ciencia y a cualquier otra disciplina no lo hace más bien reconoce la fuente de cualquier concepto y conocimiento y sabiduría o sea que cuando nos alineemos en lo que estamos haciendo humanamente ahí también tendremos la capacidad de encontrar provisión con todo esto queda por terminado el tópico número uno vayamos al tópico número dos diez inalterables del carácter de dios que no tiene nada que ver con lo que te ofrezca a ti se fijaron de eso pero esto lo veremos en un siguiente capítulo hasta aquí nuestra grabación del día de hoy querida conmigo 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 conmigo